Un significado de Hatha que ya hemos revisado es, significa tenacidad para remodelar el cuerpo. Para, en cierto modo, para rediseñar todo el sistema de una manera muy fundamental, se necesita cierto nivel de tenacidad. Esto no es para, esto no es ni siquiera para Dios, porque parece que descansó el domingo. Sí, Shiva no lo hizo, pero... De donde vienen la mayoría de ustedes, Dios descansó el domingo, así que no es un Hatha yogi, no puede serlo. Un Hatha yogi tiene una tenacidad, no hay domingo lunes para él. Sigue y sigue, porque si no haces eso, no puedes recrear un cuerpo que ya se ha vuelto adulto. Esto es recrear el cuerpo. Significa la primera vez que tu cuerpo ha sido creado en gran parte a partir de la información que ha venido de tu ascendencia, de la memoria que llevaban sus cuerpos, lo que era uno. Dos se unen y se forma un sistema de memoria más complejo cada vez que nace un niño. Entonces la forma del cuerpo, el tono de tu, cómo es tu sistema, todo, en gran medida, toma forma parte de esta memoria. Ahora, si eres de cierta manera, hay maneras de hacer esto, podemos en realidad establecer experimentos a largo plazo. Si alguien está dispuesto a financiar y hacerlo, podemos demostrar. Ahora mismo te remontas, digamos, cinco generaciones atrás, mi bisabuelo, mi tataratataratatarabuelo, era un gran tipo. Era muy inteligente, muy apto físicamente y capaz de muchas cosas. Quiero llegar a ser como él. Podemos hacer cierto tipo de yoga para que seamos capaces de colocar en gran medida esa parte de la memoria en tu sistema. Tal vez tu padre era un hombre débil, no quieres ser como él. Quieres ser como tu tatarabuelo. Hay ciertos tipos de yogas para identificar esa memoria y activar esa memoria al máximo. No será la única, pero dominará. El sistema yogico lo miraba de esta manera. Otra manera es, en general, el sistema yogico sigue esto. Cuando los saptarishis se sentaban al frente de Adiyogi, su única aspiración era, querían ser como él. No estaban interesados en padres y abuelos. Así que les dijo, vamos a borrar toda otra memoria y tú trabajarás en esta. Así que el primer paso, incluso hoy en día, las personas que toman Sanyas, lo que toman es, hay ciertos procesos para distanciarte de tu memoria genética que viene de otra parte. Porque un poco de distancia de repente permite tanta flexibilidad en el sistema. Pero si quitas la memoria genética, si te alejas con éxito de la memoria genética, debes ser muy consciente para volver a formarte de la manera que quieres. Debes tenerla sana, necesaria. De lo contrario, sin memoria, sin conciencia, esto se irá. La gente puede morir pronto. Es posible. Si uno se distancia de su memoria genética y no hace el trabajo necesario que se necesita para reconstruir el sistema, su sistema puede colapsar dentro de un cierto periodo de tiempo porque es la memoria que está en la sustancia genética, la que mantiene el cuerpo en un cierto nivel de integridad. ¿Por qué el cuerpo de una persona parece estar mucho más integrado que el de otra? Naturalmente, es esencialmente por el tipo de memoria que lleva. Así que en el Hatha Yoga, no estamos tratando de, al menos en esta etapa, de hacer las cosas. No estamos tratando de distanciarnos de la memoria genética. Estamos tratando de tomar lo mejor que hay en nosotros. Puede haber todo tipo de personas. Digamos que si miras atrás las últimas 25 generaciones, el árbol genealógico, si lo miras. Si observas la generación inmediatamente anterior, solo te preocupas por dos personas, tu padre y tu madre. Pero si miras un poco más allá, hay 150 tipos que están contribuyendo a tu memoria. Ahora, todas estas personas no sabemos qué tipo de personas son. Algunos podrían haber sido muy fuertes, algunos débiles, algunos enfermos, algunos sanos, algunos muy centrados, algunos por todos lados. Podría haber todo tipo de personas en este árbol. ¿De dónde extraes es una cosa importante? ¿O cómo extraer lo mejor de todo esto es una cosa importante? Hatha significa ha, significa sol. Ta significa luna. Extraer directamente de nuestra ascendencia. Esencialmente, nuestra ascendencia es el sol y la luna. Y el planeta, estos son los tres. El planeta es el útero. El sol y la luna, de alguna manera, están fecundando. Y esto está sucediendo. Si no hay sol, no habría vida. Si no hay luna, la vida no sería como es ahora mismo. Probablemente sería de alguna otra manera. Así que estas tres dimensiones desempeñan un papel importante. Así que un aspecto del Hatha es dejar nuestra ascendencia de lado. Mi padre, mi abuelo, mi... Todas estas personas las mantienes a un lado. Porque en última instancia, todo su linaje va hasta el sol y la luna. Tú quieres extraer directamente de eso. Eso es lo que significa el Hatha Yoga. Tú traes un equilibrio tal que esta transmisión intermedia se pierde y extraes directamente de eso tal como se hizo la vida. En el camino se ha producido tanta corrupción a través de millones de generaciones. Tú quieres eliminar eso. Y quieres extraer directamente de tu padre y madre. El sol es visto como el padre. La luna es vista como la madre. Como hemos estado muchas veces observando esto, nuestras madres tenían la elegibilidad de convertirse en nuestras madres solo porque estaban sincronizadas con los ciclos de la luna. De lo contrario, no serían elegibles para convertirse en nuestras madres. Pudieron tener hijos solo por eso. Entonces, para asociarse directamente con la madre y el padre, originales, lo del medio. En el yoga decimos que lo del medio es todo corrupción. Todo entremezclado. La genética y otras memorias, ya sabes. Pasó todo tipo de cosas. Algunas podrían haber sido buenas, algunas malas. Toda clase de mezclas, no tenemos control sobre eso. Así que extraer directamente de ja y ta, eso es del sol y la luna. Así que la naturaleza del jatha yoga es gradualmente conectarse con el sol y la luna. En lugar de tú debes, tú debes comprobar esto después de, después de dos años y medio de práctica, ¿suena demasiado tiempo? Todos los días, por dos años y medio, si practicas. Si simplemente cierras los ojos así, debes ser capaz de decir qué fase de la luna es hoy. Porque está tan manifiesto en tu sistema. Un jatha yogui, si cierra los ojos, debes ser capaz de decir cuál es la fase de la luna. Hay otros aspectos del sol que uno puede conocer, lo cual es más complejo. Pero al menos las fases de la luna uno las debe conocer en su interior. Esto está completamente ausente en las personas. Eso significa que están totalmente desalineadas de la fuente original de nuestra manifestación física. Entonces lo físico es importante. Si quieres hacer cosas en el mundo, si lo único que quieres es realizarte y dejar tu cuerpo, hay otras formas de hacerlo. Simplemente así podemos hacer que estalles. Pero no lo hagas en el ashram, ¿de acuerdo? Si es solo una cuestión de realización, se puede hacer de tantas maneras. Quieres realizarte y quieres vivir poderosamente, entonces el jatha se vuelve un aspecto importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!